Los habitantes de la playa del Espino, ubicada en el municipio de Jucuarán del departamento de Usulután, en los últimos años han tenido que convivir con diferentes hechos que han provocado daños en sus calles o estructuras, debido a las altas mareas, las constantes lluvias o fuertes vientos. Para poder reparar algunos daños, Boanerje Carranza, alcalde de Jucuarán, dijo de que desde hace algunos meses tienen un proceso de licitación para hacer obras de mitigación en la parte de calle afectada que consiste en un enrocado. Carranza manifestó que esperan, antes de finalizar el año, iniciar con las obras, en las cuales invertirán aproximadamente 118 mil dólares. A pesar que toda la playa ha sido afectada con el corte de la carretera, el municipio sostiene que directamente han sido perjudicadas 160 familias. Protección Civil señala que los pobladores se niegan a abandonar la zona, a pesar que les explican los riesgos de permanecer en el lugar y lo inevitable que significa que el mar siga avanzando. Algunos dueños de negocios, por su propia cuenta, han contratado maquinaria para remover las piedras y otros tipos de materiales acumulados luego de las mareas altas. Informo para la Prensagrafica.com, Héctor Rivas